No me pongan más dinero Que no la vendo con pare Que no la vendo con pare Que me ha reñido el carretero Los chiquillos y mi mare No me pongan más dinero Que no la vendo con pare Si delante de la gente Te dije miserablemente Que yo a ti te la vendía La carreta no se vende Sé que ahora mía La carreta de mi abuelo No me pongan más dinero Que no la vendo con pare Que parece que estoy vendiendo A la santa de mi mare Eso es Ahí montaba mi abuelo Cuando se iba Rocío Cuando se iba Rocío A sus hijos y a sus nietos Rebojados por los aviones Ahí montaba mi abuelo Cuando se iba Rocío Fue su cobijo Fue su cobijo y su casa No me pongan más dinero No me pongan más dinero Que yo no voy a venderte Que yo no voy a venderte Y también quiero que sepa Que si por mar del pecado Yo me viera en la cuneta Vendo todo lo que he comprado Y no vendo la carreta La carreta de mi abuelo No me pongan más dinero Que no la vendo con pare Que parece que estoy vendiendo A la santa de mi mare Eso es señores ¡Ale! 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 Ya no reluce ni brilla Tiene el eje resentido Tiene el eje resentido Sé que le faltan astillas Pero le sobran Rocío Ya no reluce ni brilla Tiene el eje resentido Aunque la veas partida Te lo juro por mi vida Y por tres hermanas que tengo Que si antes te la vendía Ahora no te la vendo La carreta de mi abuelo No me pongan más dinero Que no la vendo con pare Que parece que estoy vendiendo A la santa de mi mare ¡Ale! ¡Ale! ¡Miren! ¡Ale!